Camara, aquí estamos Conejo Vamos a subir ¿Dónde está la abuelita? ¿Dónde está la abuelita? ¿Dónde está la abuelita? ¿Dónde está? ¡No mames! ¡No mames! ¡Cámara! No es de tan loco este juego Pero te sueltas unos buenos madrazos Digo, perdón, golpes ¿Tengo que agarrar? ¡Algárralo duro! ¿A qué sientes que te vas, güey? ¡Agárralo, chido! ¡Al fin que me está recargando ustedes dos, güey! ¡Ahhh! ¡No mames! ¡Ahhh! 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 ¡No mames! ¡Ahhh! ¡No mames! ¡Ohh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ohh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gracias!